Bueno, hoy nos traen al hospital esta iguana, hembra, es una jovencita que cuenta el propietario que bueno, lo que ha notado es que ha empezado a comer menos, la nota un poco más apática, la ve que baja al suelo mucho y bueno, la verdad es que se ha preocupado bastante. Nuestro primer diagnóstico así diferencial, bueno, es sobre todo al ser una hembra, es que pueda estar con detención de huevos. Bueno, lo que podemos apreciar en la ecografía que hemos hecho es que se ven aquí perfectamente enmarcar los huevos, ¿vale? Estas serían las curvaturas que decíamos, que se veían, entonces bueno, tiene, le hemos contado como 15 huevos, ¿vale? Pero seguramente al estar solapados sean más. También lo que hemos valorado en la biografía es la osificación de los huesos, por ejemplo, lo que son las costillas, se nota que están muy marcadas, muy osificadas, el animal tiene un nivel de calcio bastante estable en el cuerpo, así que la causa de no poner los huevos no es una hipocalcemia, una bajada de calcio. Seguramente sea una falta de sustrato donde poner esa apuesta. Vamos ahora a premedicar a la iguana, es muy importante desinfectar porque tienen bastante flora cutánea para no introducirla al interior. También es importante en iguanas que, bueno, en reptiles que están con retención de huevos, no apretar en la cavidad cerómica porque, bueno, podríamos romper esos huevos. Bueno, entonces, como hemos podido comprobar en la radiografía, las iguanas y, bueno, y muchos reptiles, hembras, tienen el problema de distocia o retención de huevos. Ellas lo que hacen es buscar, como viene en la naturaleza, una zona correcta de puesta. Bueno, pues lo más importante en reptiles es que por la línea alba pasa una vena bastante importante. Entonces, aquí la precaución que tenemos que tener es nunca abrir por la línea alba. Siempre nos tenemos que ir a uno de los lados. Bueno, aquí ya se empiezan a ver todos los huevos que no ha podido poner. Aquí vienen, en el obirupto. Hemos esterilizado todos los huevos. Estamos haciendo, suturando paquetes vasculares, que también lo podríamos hacer con el electroisturí, pero bueno, como son paquetes vasculares importantes, prefiero, prefiero asegurarme. Son varios, prefiero asegurarme ir paquete por paquete. Bueno, pues ahora ya lo que vamos a hacer es llevarnos todo. Se ven antiguas estructuras de huevos reabsorbidos. Así que todo esto, que tiene además parte del ovario, lo vamos a retirar también. Y con el electroisturí lo que hacemos es hemostasia de toda la zona. Ahora lo que vamos a ver es que cuando lo quitemos no ocurra ningún tipo de sangrado. Segundo racimo, aquí se puede ver, fuera. Ahora vamos a volver a comprobar que no haya ningún huevo. Fijaos, en la línea alba, aquí se puede ver fenomenal la estructura de las que yo os hablaba, que como pasa, fijaos que pedazo de vena pasa justo por la línea alba. ¿Lo ves? Esta es la vena que pasa por el centro del abdomen. A todos los mamíferos les abrimos por la línea alba, por el centro del abdomen. Si lo hiciésemos en este reptil, lo desangraríamos. Por eso siempre nos vamos a un lado. Lo primero que hay que adaptar aquí es músculo con músculo, capas musculares. Muscular de un lado con la muscular del otro. Durante toda la anestesia lo que hemos hecho ha sido un control del volumen de respiración. Entonces, como veis todavía sigue respirando. Vamos a purgar el circuito, por favor, dale a purgar. Porque si queda anestesia circulante, de este modo conseguiremos que se despierte mucho antes si purgamos el circuito. Música 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 Música